¿Qué es una prueba de cáncer de antígeno prostático específico? Una prueba de antígeno prostático específico, SA, por sus siglas en inglés, es una prueba de detección que se usa para ver si un hombre corre el riesgo de tener cáncer de próstata. Mide los niveles de SA, una proteína, producida en la próstata, en la sangre, para determinar si se está produciendo un crecimiento celular anormal, y generalmente se recomienda para hombres mayores de 50 años de edad durante los exámenes de rutina de la próstata. Además del análisis de sangre, los hombres, también pueden ser examinados físicamente para detectar signos de agrandamiento o sensibilidad de la próstata. En la prueba de cáncer de antígeno prostático específico, se toma una muestra de sangre, generalmente de una vena en el codo, y se analiza en el laboratorio para determinar los niveles de antígeno prostático específico en la sangre del paciente. A medida que los hombres envejecen, los niveles de antígeno prostático específico tienden a subir. En los hombres mayores de 50 años, los niveles de antígenos específicos de la próstata superiores a 4 nanogramos por mililitro son motivo de preocupación, mientras que en los hombres más jóvenes, el corte es más bajo, alrededor de 2,3 nanogramos por mililitro. El tiempo requerido para obtener resultados varía, y los pacientes pueden preguntar a sus médicos cuánto tiempo tendrán que esperar. Si una prueba de cáncer de antígeno prostático específico revela niveles elevados, no significa necesariamente que un hombre tenga cáncer. Varias otras afecciones pueden causar niveles elevados que incluyen inflamación e infección alrededor de la próstata y el tracto urinario, hiperplasia benigna de próstata y antecedentes de cateterización reciente o endoscopia. Los resultados altos de las pruebas son un indicador de más investigaciones médicas para conocer más sobre la salud del hombre y descubrir por qué los resultados de las pruebas de cáncer de antígeno prostático específico fueron anormalmente altos. Después de que una prueba de cáncer de antígeno prostático específico revela niveles altos y un médico confirma la presencia de cáncer, hay varias opciones de tratamiento disponibles. Algunos pacientes pueden rechazar el tratamiento por el hecho de que el cáncer crecerá lentamente y que la calidad de vida de la compensación con el tratamiento del cáncer no merece la pena. Para los pacientes que si desean tratamiento, la cirugía, la radiación y la terapia hormonal son opciones potenciales. La detección del cáncer de próstata no está exenta de controversia. Algunos críticos señalan el riesgo de falsos positivos con opciones como la prueba de cáncer de antígeno prostático específico y argumentan que los cánceres de próstata tienden a crecer lentamente y pueden no necesariamente necesitar tratamiento, lo que hace que los hombres que reciben diagnósticos temprano se sometan a procedimientos innecesarios. En los hombres mayores de 70 años, tales pruebas a menudo se desaconsejan porque el paciente tiene más probabilidades de morir de otras afecciones relacionadas con la edad que el cáncer de próstata. Otras personas creen que el diagnóstico y tratamiento tempranos deben promoverse generalmente para los cánceres y apoyan el uso del examen de próstata. En última instancia, los pacientes deben discutir el asunto con sus médicos, ya que la situación de cada paciente es diferente.